¿Acepta usted la formulación de imputación de cargos que acaba de realizar en su contra el señor delegado de la Fiscalía? Señora juez, no acepto ni aceptaré ninguna imputación de cargos y jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y muchachos de mi hermana. Por ende, no acepto la imputación de cargos. Gracias, señor Johnny Rodolfo. Partiendo entonces de esa manifestación, pongo de presente a la Fiscalía General de la Nación que cuenta con el término de ley para formular acusación o solicitar la preclusión. Y de igual manera, dejo constancia que conforme al artículo 6.